Seguro que habéis escuchado hablar de parabenos, sulfatos, derivados del petróleo, siliconas, fenoxetanol, pero bien bien no sabes de dónde vienen. Cada día utilizamos de media 17 productos cosméticos. Sí, 17. Champús, geles, cremas, desodorantes, pastas de dientes... La cosmética forma parte de nuestras vidas casi desde que nacemos y está en contacto con el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. La cosmética sostenible o también llamada Toxic Free lo que hacen es crear productos que no tengan ingredientes que te hagan daño ni a ti ni al medio ambiente. Existen 12.000 ingredientes cosméticos de los cuales sólo 2.400 sabemos su interacción con nuestra salud. De estos, 1.200 son tóxicos. Es decir, uno de cada dos ingredientes es tóxico. Y no lo digo yo. Lo dice la Unión Europea, la FDA y la Organización Mundial de la Salud. La cosmética sostenible sólo trabaja con ingredientes que son seguros, efectivos y totalmente inocuos, eliminando tanto los ingredientes que son tóxicos como los sospechosos de serlo porque no aportan nada tan sólo al abaratamiento de los costes. De esta forma, te ahorras la laxitud y la incongruencia de las normativas ya que lo que es tóxico para unas no lo es para otras. Por ejemplo, en la Unión Europea, la lista de ingredientes tóxicos es de 1.378. En Estados Unidos, de 13. Y en muchos países de Latinoamérica, de 0. La cosmética toxic-free natural es la más rica y efectiva que hay. La equivalencia entre ingrediente, principio activo con los ingredientes sintéticos es de 1 a 1. Es decir, un ingrediente, un principio activo. En cambio, en la naturaleza, esta equivalencia se dispara. Estamos hablando de un ingrediente, múltiples principios activos. Esta cosmética cuenta con conservantes tan efectivos, duraderos y válidos como los convencionales y, además, ni contamina ni daña en tu salud. La cosmética sostenible va más allá del producto. Es una filosofía de vida porque lo que pretende es cambiar el mundo para hacerlo más seguro para todos, pero también para los animales. Por eso, en su ADN encontramos el no a la crueldad animal. Ni productos ni ingredientes son testados en animales. También apuesta por embalajes sostenibles como el PET sin aditivos, el cristal o el cartón y, además, intenta reducir el número de embalajes para acercarnos al máximo a la filosofía waste 0. Pero, con todo esto, ¿de qué nos sirve tener un packaging sostenible si los ingredientes contaminan nuestros mares, ríos y a los animales? De nada, ¿no? Pues, justamente, la cosmética sostenible trabaja con ingredientes biodegradables y que no contaminan. Nuestro piel y cabello están saturados de productos agresivos, peelings químicos, detergentes, jabones irritantes, que la economía consumista y la publicidad nos dictan para tener un cabello y una piel bonitas. Pero, en cambio, los resultados son totalmente contrarios. Pieles atópicas, acné, cabellos grasos, apelmazados, sin brillo... Por esto, te recomendamos que te pases al minimalismo cosmético, donde se crean productos equilibrados y sinérgicos que aportan nutrientes, vitaminas, según la necesidad. Los ingredientes tóxicos influyen más en nuestras vidas de lo que nos pensamos. Estados Unidos destinó, en 2016, 340 billones con B de dólares a las enfermedades relacionadas con los disruptores endocrinos. Johnson & Johnson cuenta ya con cinco condenas en firme y en la última ha tenido que pagar 4,7 billones de dólares a una sola víctima por la relación de los polvos de talco con el cáncer de ovario. Francia y Dinamarca ya han creado las primeras leyes antiparabeno. Según el Instituto Federal Alemán de Prevención de Riesgos, el 32% de las sustancias químicas más utilizadas no superan los test de calidad para garantizar su seguridad, es decir, que incumplen la normativa europea RIECH. La comunidad científica lleva años advirtiéndonos de que debemos tomar control de los químicos que afectan a nuestra salud. Por eso, infórmate, ten un espíritu crítico, date cuenta que con tu decisión de compra puedes hacer cambiar las cosas, pero sobre todo, ayúdanos a decírselo al mundo.